La Paz de Dios Yo no les conté algo, yo no les conté una cosa. En diciembre del año 78 yo tuve un tiempo muy difícil y recuerdo bien haberme arrodeado, católico, arrodeado a rezar y le recé a Dios pero de profundo del corazón. Y le dije, señor, esto no está bien, ¿qué hago? Ayúdame. Y el señor en su gracia, en su maravilla, me condujo a conocer a Cecilia. No fue inmediato, a lo mejor esto fue en enero del 79 y no en diciembre del 78, pero yo dispuse a separarme del grupo con el que andaba. Yo no estaba contento, no estaba bien, no estábamos bien en el grupo. Entonces decidimos, decidí yo apartarme y tenía que ocupar mi tiempo y como siempre he sido así medio, no medio, bastante empresario, pues se me ocurrió hacer un negocio. ¿Qué mejor que hacer un negocio? Y hacia dónde vas. Sí, y en ese tiempo había una empresa en Guatemala que llegó a Guatemala que se llamaba Alcosa, Alimentos Congelados S.A. Y alguien, me lo habría dicho en la universidad, alguien me dijo, mira, existe Alcosa, etc. Y estos señores buscaban a emprendedores que sembraran brócoli. Ellos te daban la semilla, te daban la, ¿cómo se le dice? La orientación, todo el entrenamiento, el acompañamiento. Entonces yo dije, voy a buscar un terreno y me fui por allá por Santa Elena, varias, porque por ahí se solía plantar, no sé si todavía, muy apropiada la tierra. Y dispuse buscar, no recuerdo cómo busqué y encontré, y fui una vez a San José Pinula, pero el lugar era demasiado grande y caro, y el sábado siguiente dispuse a ir a ver otro. Pero ese día sábado, estoy en la casa y mi papá me ve que voy a salir y dice, ¿y a dónde vas? Era sábado tipo nueve, nueve y media. Pues fíjese que voy a esto y a esto. ¡Hala, yo quiero irme! ¿Voy contigo? ¡Claro! Entonces dice mi mamá, yo también, vamos. Entonces ya lo tomamos como que fuera paseo familiar, nos fuimos los tres a buscar este terreno, pero el terreno quedaba, Dios mío, quedaba muy escondido. Y había una callecita, pero callecita, no era una carretera, una callecita de tierra. Íbamos buscando el terreno, la callecita de tierra, cuando venía un automóvil de regreso. Entonces los dos, con un gran esfuerzo de pegarse al lado para poder pasar, con mucho cuidado y despacio. Y cuando se ven las dos ventanillas, el señor del carro y mi papá pegan un brinco, ¡hola! Y los dos insisten en bajarse y se abrazan. ¡Jorge, cómo estás! Le dice mi papá. Porque habían sido compañeros de universidad. Entonces ellos eran amigos. Y este señor dice, abraza a mi papá, abraza a mi mamá, me abrazó a mí también, yo no lo conocía. Y dice, mi esposa no va a perdonarme si le digo que los deje aquí en el camino. Tenemos que ir a la casa a tomar, aunque sea una Coca-Cola, dice él. Ay, la señora linda, me acuerdo que nos hizo unas tortillas con frijoles y cosas y ahí, y no sé. Estuvo fantástico un ratito. Y ellos estaban felices, ¿verdad? Ellos estaban felices. Bueno, nos despedimos, ya nos fuimos a la casa. La semana siguiente. Ahora, antes de eso, me gustaría contar un poquito mi parte. Yo había tenido novio y había estado no tan bien la situación con esta persona. Y entonces yo, lo que digo es, yo estaba peleada con los hombres. Entonces yo le dije al señor, mira señor, si tú quieres que yo conozca a alguien, pues tiene que ser cristiano, tiene que ser una persona que te busque, que te ame, que quiera saber de ti y que juntos podamos caminar a crecer juntos. Entonces yo estaba muy tranquila, no quería conocer más gente ni más hombres, que le decía yo, muchachos. Y estaba en la iglesia sirviendo al señor, estudiando la palabra, buscando a Dios. Y tenías 16 años. Y tenía 16 años. Pero siempre han dicho que soy muy madura para mi edad. Muy bien. Bueno, el caso es que yo estaba en esa posición y yo le dije al señor, señor, yo solo que sea de ti, que venga de ti. Entonces. Bueno, entonces un sábado nosotros fuimos al centro comercial Vista Hermosa. Éramos tres amigos y uno dice, miren, muchachos, allá atrás hay tres patojas en el carro de atrás, que eran ustedes. Sí, ahora yo era primera vez que iba a manejar en una carretera. Yo iba a Santa Elena de Varías porque en Santa Elena de Varías mi compañera, una amiga, estaba cumpliendo años y me había invitado. Entonces mis papás me dijeron, sí, llévate el carro y anda a Santa Elena de Varías, solo anda con cuidado. En ese tiempo había lo que se llamaba licencia juvenil. Le daban a uno licencia de conducir. Sí, sí tenía licencia. Yo saqué mi licencia a los 15 años. Sí, bueno. Y pasé a todas las gasolineras a revisar el carro porque era primera vez. Chequé las llantas, chequé el aire, chequé el agua y la otra agua porque yo me recordaba que mi papá chequeaba todas las aguas y yo sabía que eran dos aguas. Los chorritos, pues. Bueno, fueron a Pais y les tocó ir detrás de nosotros. Entonces yo me acuerdo de mi amigo que dice, miren muchachos, allá atrás hay unas patojas. Sigámoslas y empezamos a seguirlas. Qué nerviosa te has de haber puesto, ¿no? Pues eran otros tiempos, la verdad. No, pero me refiero a que te vayan siguiendo si no tienes mucha práctica a manejar. Sí. Sí, pero eran otros tiempos en el tema de la criminalidad, ¿no había? Sí, no, no había, ¿verdad? Yo realmente iba muy enfocada en lo que iban y me había dado cuenta que me estaban siguiendo hasta que llegamos a la casa. Que me siguieron hasta mi casa porque yo pasé dejando unos huevos o algo que me habían encargado comprar. Y entonces ya me di cuenta que el carro que venía atrás, pues sí, literalmente me estaba siguiendo. Y entonces me detuve, ¿verdad? Y nos hablamos. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Y ustedes qué están haciendo? Siguiendolas. Pero es que nosotros vamos a un cumpleaños. Ajá. Y nosotros de metichos nos fuimos al cumpleaños. Sí, sí, no importa, no importa, las vamos a seguir. Bueno, pero miren este milar. Entonces van a un cumpleaños y nosotros vamos en el carro diciendo, ni moja, vamos a ir a un cumpleaños. Pues sí, ¿cómo vas a ir de metido, no? Yo entendí que tú le estabas por enseñar un terreno a tu amigo. Lo mismo, el mismo terreno. Ah, ok. El mismo terreno. Ellos ya iban a Santa Elena Marías. Sí. Entonces nos siguieron, pero... Es que mis amigos me preguntaron, ¿verdad? Y encontraste, pues fíjate que sí encontraste. Porque lo que no conté es que después de ver a don Jorge Rubio, fuimos al terrenito, era ahí nomás. Entonces dicen, ¿y por qué no nos lo enseñas? Y qué casualidad que vamos todos en la misma carretera, ¿verdad? Ellas dicen, vamos a ir a un cumpleaños cristiano, ¿no? Sí. Un servicio casi. Y nosotros a ver el terreno. Y pueden ustedes creer que paramos en el cumpleaños que era la misma casa de Jorge Rubio. Mi amiga se llama Gina Rubio. Pero la hija. Y entramos y el señor dice, hola, volviste a venir y me abraza y todo. Pues yo recuerdo que mi amiga salió a darme la bienvenida y me dice, hola, qué bien que ya viniste. Y luego se parquea el carro de ellos. Y dice, ¿y ellos quiénes son? Yo, no sé, me vienen persiguiendo. Y bueno, y de ahí su papá me abraza. Y entonces sale el papá también y, hola, ¿qué tal? Y Gina y yo, ¿qué pasa aquí? Bueno, pero entonces estaba tu primo, Ricardo. Y conocíamos a Ricardo y Ricardo no nos dejaba entrar a la casa. No nos dejaba entrar a la casa, Ricardo. Nosotros, ¿qué pasa? Y uno de los tres dice, ay, yo sé que voy a ver a las patojas. Y se zafó y se fue para adentro y regresa. Mucha, están rezando. Porque estaba jugando por el cumpleañero. Bueno, así conocí a Cecilia y ese día me diste tu número de teléfono. Sí, y bueno, él terminó cocinando ese día. Ah, por supuesto, la carne. Asando la carne. El asado. Sí, pero así nos conocimos. Así nos conocimos. Y después fue lo de la invitación al cine y la graduación y lo que ya contamos. Y entonces llegó el 21 de octubre. Que nunca nos imaginamos que 40 años después iba a nacer nuestro nieto. Correcto. Pero el 21 de octubre nos casamos. Fue un martes. Fue un martes y nos casamos en una iglesia linda allá en la zona. Nueve, que se llama Union Church. Ahí tuvo lugar la boda. Y ahí comenzamos nuestra vida juntos. Nos fuimos de Luna de Bel a Acapulco. Ay, un hotel bellísimo. Era el más lindo de México en aquel entonces. Era un hotel extraordinario. Y me acuerdo que está hecho como en una forma de pirámide quizás, ¿verdad? Y se llama Princess. Era de Fairmont, me parece. Y adentro es hueco. Entonces todos los cuartos tienen vista. Es un espectáculo. Muy lindo. Y me acuerdo que cuando llegamos nos dijeron, bienvenidos a lo más religioso de la tierra. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces dijimos, ¿por qué? Porque todo el mundo cuando viene y mira, dice, oh my God. Oh, Dios mío. Y cuando le damos la cuenta, dice, Jesus Christ. Eso que es. Ay, Dios. La pasamos a Galegre. La pasamos a Galegre. Alquilamos un carrito Volkswagen blanco, safari, convertible. ¿Qué cosa? Y nos fuimos a conocer toda la vida. Y Acapulco. Así que lindo, ¿verdad? Sí. Pero yo me estaba recordando que pasamos seguramente una noche en México. Debemos haber llegado para tomar el avión. Porque nos fuimos a pasear al castillo de Chapultepec. Entonces están las carrozas de Maximiliano y eso. Sí, me acuerdo. Pero así comenzamos nuestra vida. Ahora le tenemos que contar cómo comenzamos el llamado. En noviembre, nos casamos en octubre. En noviembre, inmediatamente, nos fuimos a Houston a la conferencia del pastor Austin, que era todos los años en la semana de Thanksgiving. Seguro que aprovechaban el feriado, ¿verdad? Correcto. Y como dice Cecilia, ahí tuvimos la oportunidad de ver el ministerio del apóstol. Llevaban a Lester Somrall. ¡Qué hombre de Dios! Ahí conocí a Lester Somrall. Ahí empezó mi relación con Lester Somrall. No inmediatamente, seguro, ¿verdad? Pero después. Me recuerdo que en uno de los primeros años que fui, llegó Loren Cunningham, fundador de... Uy, ¿cómo se llama? Juventud para Cristo. Algo así, ¿verdad? Christ for the Nations. No, 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 Christ for the Nations era la hermana Freda Lindsay, viuda de Gordon Lindsay. Bueno, pero conocimos a muchísimos apóstoles. Luego los profetas, y habían varios, pero sobresalía, ¿verdad? Sobresalía el hermano Kenneth Hagin. Ay, hermano Kenneth Hagin. Uno se enamoró literalmente del ministerio de Kenneth Hagin. Y él tenía su propia conferencia de REMA en Tulsa, Oklahoma, que fue clave para mi llamada. Eso se los vamos a contar más adelante. También conocimos a Kenneth Copeland, que también tenía su conferencia allá en Fort Worth, en Texas. Y también fue clave. También, nosotros empezamos a viajar a Estados Unidos, pero no para ir de vacaciones, sino para ir a las conferencias. Así es. Fuimos a Houston, a la iglesia Lakewood, no les exagero, 30 o 40 veces, jamás fuimos a conocer el Astrodome, o fuimos a pasear, nunca. Íbamos directo a la iglesia, a la conferencia. Teníamos unos hermanos, tenemos unos hermanos amigos que nos hospedaban en su casa. Qué amor de gente, David y Diane Potter, los queremos muchísimo. Por cierto, los acabamos, gracias a Facebook, los acabamos de reencontrar después de muchísimos años. Fuimos a la iglesia, conocimos el ministerio del apóstol, del profeta, el evangelista, Dios mío. Ahí conocimos a R. W. Schambach, y ahí es donde conocimos a T. L. Osborne. El ministerio del pastor, ya lo dijimos, el pastor Austin, y el ministerio del maestro. Ahí conocimos a maestros estupendos. Ahí llegaban Norval Hayes, Charles Capps, y uno extraordinario que se llama Fred Price. Bueno, solo les estoy dando unos nombres, pero llegaban muchos. Ahí conocimos a Marlene Hickey, linda Marlene. Qué amor de gente ha sido con nosotros toda la vida. Pero fui en noviembre con Cecilia y me pasaba, no entendía inglés. Entonces me pasaba todo el servicio que dijo y ellos se reían y yo me perdí la broma. Decían amén y yo me perdí. Y eso que había traducción, pero no era tan buena. No, no era nada buena. Terminábamos traduciendo nosotros, o yo. Sí, pero era frustrante no entender, frustrante. Y me acuerdo que cuando veníamos en el avión, yo venía bastante frustrado porque oía que hablaban un montón de cosas que habían pasado que yo... No habías entendido. ...que había pasado de noche. Entonces yo oré en el avión y dije, señor, yo quisiera entender, yo quisiera saber más de ti. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto La Aurora, Carlos, el hermano de Cecilia, que no había ido al viaje, nos fue a recoger al aeropuerto. Y sin ni siquiera decir hola. Fue directo conmigo, pero así. Dijo, ¿puedes creer este milagro? Fíjate que a fulano de tal el señor le enseñó un idioma sobrenaturalmente. No nos acordamos de fulano de tal, ni de qué idioma, no nos acordamos. Pero fue un impacto para mí. Y a partir de ese día, Cecilia y yo dedicamos 15 minutos todas las noches a orar por esa razón. Que me enseñara, que me enseñara. Y como había predicado Kenneth Copeland, que había predicado... ¿Te acuerdas que no solo predicaba, sino cantaba, Dios mío? Yo no sé si todavía canta, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Maravilloso. Entonces, él anunció que iba a tener una conferencia en Fort Lauderdale, que sería mayo, junio, no me acuerdo. Junio, tal vez, sí. Sí, porque era verano, ¿no? Nos fuimos a verla y ahí, la hermana Marilu... Ahí ibas con total fe, porque ahí sí sabíamos que no había traducción. Es cierto, iba con total fe. Y tenemos unos amigos, ella está con el señor, Marilu Aguilera, y Mario, su esposo. No sé si iba Mario, pero iba Marilu. Pero pasó una cosa, que días antes, tres, cuatro, cinco días antes, Marilu fue a predicar a su hermano Fernando, y Fernando se convirtió. Fernando era y es. Por cierto, que vive cerca de donde estamos. ¿Ah, sí? Quisiera ir a verlo aquí, cerquita vive. Y era una bomba, ¿verdad? Entonces, él recibió a Jesús y pegó un brinco y quiero más y quiero más, y Marilu le dice, pues, viajamos el sábado, viajo con ustedes. Y ahí lo conocimos. Y nos hicimos grandes amigos. Fernando, una bendición. No sé si llevaba a su hija en ese viaje, no me acuerdo. La hija, que la queremos muchísimo, ¿qué don le dio el Señor para ministrar el Espíritu Santo? Debe haber sido algo como lo que Lester Sumrall contaba de Howard Carter. Howard Carter es aquel hombre que a principios del siglo XX redescubrió los dones del Espíritu Santo. Y oraba por la gente y decía Sumrall que Howard Carter oraba por todos y todos recibían el Espíritu Santo y recibían los dones. Esa es una historia linda que les tengo que contar. Pero, ¿dónde iba yo? Ah, Fernando. Entonces va Fernando, va Marilu, va mi suegra, Lucrecia, nosotros, Carlos iba también, no sé quién es más. Y nos fuimos a Fort Worth. Y presentan al primer predicador que es el hermano T.L. Osborne. Yo lo dije mal, es ahí donde lo conocimos, no en la Ecuador. Esa noche es la primera vez que lo vemos. Y sale T.L. Osborne y predica y yo entiendo el 100% como que si fuera en español. Todo. Yo estaba maravillado llorando porque al final hice un llamado y me acuerdo hincados ahí en el gimnasio. Como estadio, sí, gimnasio. Llorando, dedicándole la vida al Señor. Y además yo no salía de mi asombro que entendía perfectamente. Yo tengo una vista o una impresión de ese momento porque yo me recuerdo muy bien que en algún momento de la predica yo no entendí lo que estaba diciendo. Y me volteo con Harold y le digo, ¿qué dijo? Y él me contestó. Después realicé de que él supuestamente no entendía, pero estaba entendiendo. Fue tan hermoso ese momento. Ese día recibí el inglés así, sobrenaturalmente. Miren esto que voy a decirles. Estábamos en un hotel, en un Double Tree que quedaba al lado. Iba al hotel y fui a poner la televisión y el radio para probar y no entendía. Solo entendía. Regresaba al auditorio y entendía todo. Fue una maravilla. Ay, fue una maravilla de conferencia. Kenneth Copeland predicó todos los días de la conferencia sobre el pacto. ¡Wow! Fue magnífico. Magnífico. No, fue extraordinario. Debe haber habido más predicadores, pero yo me acuerdo de Taylor Osborne. Eso es de lo que me acuerdo. Entonces regresamos a Guatemala y yo ya entendía perfecto inglés. Lo que tuve que hacer era aprender a hablarlo. Pero ya lo entendía perfectamente. Podía leerlo y podía escucharlo. Eso fue una cosa milagrosa, preciosísima. ¿Qué más pasó ahí? Vamos a ver. Estoy tratando de recordar. Regresamos a Guatemala. Yo no sé si fue en esa misma o en otra conferencia que debe haber sido del hermano Kenneth Hagen porque el hermano Kenneth Hagen tenía un yerno que se llama Harrison, que puso Harrison Publishing, que tenía una imprenta el yerno. Y él trajo a un predicador que se llamaba Buddy Bell. Ah, sí. Buddy Bell, que después se convirtió en pastor de niños, pero en ese tiempo no. predicó una prédica sobre el servicio. Que estamos llamados a servir los creyentes. Es que si no servimos, como decía el general Ríos Montt, el que no sirve, no sirve. El que sirve, sirve. Entonces aprendimos el valor de servir y regresamos revolucionados diciendo ¿qué podemos hacer? Y Fernando, que ya les conté que tenía una energía tremendo, Fernando, dice pues tenemos que buscar qué hacer. ¿Cómo encontró un pastor? No lo sé, que se llamaba Orlando. No sé cómo lo encontró. El caso es que el pastor Orlando nos abrió las puertas y nos fuimos a Patsicía. Nos fuimos a Chimaltenango, a Patsicía, a hacer una campaña. Ay, que nos prestaron una carpa. Qué lindo, ¿verdad? Nos prestaron una carpa y nos fuimos. Los pastores no nos querían recibir y no nos conocían, la verdad. Entonces dice, tráigame cartas de recomendación. Y Fernando, muy fogoso, le sacó la Biblia. Aquí está. Pero no nos querían abrir la puerta a los pastores. Entonces tuvimos un servicio con ellos. Se derramó el Espíritu Santo. Bueno, entonces sí, dijeron, mira, preparamos todo. ¡Qué combate del diablo! Se vino una tormenta. Por poco se nos vuela la carpa en la tarde. Cuando la estábamos armando tuvimos que asegurar la doble. El generador no daba. Porque en ese tiempo, les quiero contar, no había luz eléctrica. Uno ponía la carpa y una gran extensión de alambre, es decir, de cable, para poder poner el generador eléctrico a funcionar allá con gasolina, pero que no le hiciera ruido en el lugar. Cuando ya iba a comenzar el servicio, se arruinó el micrófono. Y me acuerdo, esto es divino lo que voy a contarles. Había un pastor sencillo, sencillo, un pastor muy sencillo, ya grande, que era el que más se había opuesto. Pero ya cuando vio al Espíritu Santo y vio todo, él se apuntó. A ver milagros. Bueno, pero aquí todavía no, porque no había empezado la campaña. Es que nos dieron un tiempo de servicio con ellos. Ahí se derramó el Espíritu Santo. Entonces viene el pastor, hermanos, y dice, se arruinó, se arruinó. ¿Y ahora qué hacemos? Ya estaba la gente ahí. No tenga pena. Dice, voy a ir a mi iglesia a traer el micrófilo. Salió corriendo por el micrófilo. A traer el micrófilo. No micrófono, sino micrófono. Y lo trajo. Y tuvimos tres días gloriosos de derramamiento del Espíritu Santo. Y fuimos a parar a una iglesia. Nosotros, la verdad es que no predicábamos todavía. Yo no me acuerdo cómo era. Poníamos la película. Sí, mamá predicaba. Predicaba corto. Y de ahí dábamos testimonio. Testimonio tú, testimonio tú, testimonio tú. Diferentes testimonios y orar por los enfermos. Eso sí. Era recibir a Cristo, Espíritu Santo y testimonios. Esa noche fue linda, pero fuimos a parar a una iglesia, Fernando y yo. En este tiempo en Guatemala teníamos el conflicto armado y era peligroso viajar de noche. Pero este pastor necesitaba ayuda para terminar su iglesia. Así que fuimos con unos tambos de pintura, con alambre. Pasamos toda la mañana pintando en la tarde, poniendo la luz, listos para el servicio del domingo. No, no era ese domingo. Para el servicio de inauguración que era. Pero, como decimos en Guatemala, nos agarró la tarde. Se nos hizo tarde. Y el pastor dijo, miren, ustedes no se van a ir, no se pueden ir. No se pueden regresar así. Es muy tarde. Duerman aquí. Además de decir, tengo servicio. Nosotros no entendíamos de denominaciones. No sabíamos nada. Ellos eran centroamericanos. Una iglesia tradicional. Pero nos puso a que diéramos testimonio y los ancianos y el pastor recibieron el Espíritu Santo. Ellos no sabíamos de eso. Pero todos hablaron en lenguas. Lindo. Y nos invitaron a regresar para el servicio de inauguración, que era como en dos semanas. Ahí ya fuimos todos. Y vino Marilú, hermana de Fernando. Y se levantó a profetizar. Nosotros no sabíamos que a ellos no les... Que eso no era conocido para ellos. Que era no era profetizar y poner manos y la gente se sanó. Ese pastor es nuestro amigo hasta el día de hoy. Se llama Anacleto Sikaján, en Patsún, Chimaltenango. Lo despidieron de su iglesia el día de la inauguración por volverse pentecostal con nosotros. Pero él lo tomó con tanta alegría porque dijo, Pero es que lo que yo tengo es mejor porque ahora tengo el Espíritu Santo. Se nos terminó el tiempo otra vez. Sí, pero antes de irnos me gustaría poder orar por las personas. Por favor. Porque tal vez hay alguno acá que diga, bueno, yo quiero esa vida de milagros. O yo quiero el Espíritu Santo y no ha tenido oportunidad. Así que permítanemos orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad de llegar hasta cada uno de los que nos escucha. Y te pido, Señor, que tu Espíritu venga sobre ellos. Pero si esa hambre y esa necesidad de más de ti que nosotros siempre hemos tenido sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Y Padre, que cuando ellos doblen sus rodillas y digan así como dijo Harold, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te entrego mi vida. Quiero servirte. Que ellos también, Señor, reciban esa unción que nosotros hemos recibido. Y Padre, que cuando pidan el bautismo del Espíritu Santo, que tu palabra dice que si te lo pedimos, tú no nos lo niegas. Venga sobre ellos, Señor, y hablen en otras lenguas. Así como tu palabra dice. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo que irme, como les conté, a esa cita. Que bien, me va a costar una hora y media, ¿verdad? Pero quizás al regreso hoy mismo, o si no mañana, nosotros vamos a continuar y acompañarle. Y gracias por su compañía. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.